Gracias. Gracias. Bueno, finalmente llegamos a cumplir por lo menos con esta primera etapa. Es la primera, digo, porque faltaría completar la planta alta y algunas cosas más que necesitamos para funcionar como corresponde, pero estoy muy satisfecha de haber cumplido con esto. Así que quiero agradecer a todas las autoridades del Ministerio del Colegio de la Universidad, de la Facultad, por todo el apoyo y un agradecimiento muy especial a las autoridades del Colegio de la Plata y a toda la gente del Colegio de la Plata, porque todos los que estuvieron involucrados en este proyecto nos apoyaron muchísimo en todo. Gracias. 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 Gracias.